Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende, también podes suscribirte y activar la campanita en todas, con eso ayudas un montón. Amigos, por fin el rango más difícil de anime simulator, muy difícil la verdad, este es el que más me costó, tenes que reventar el botón de like, suscribirte, activar la campanita, empezamos. Bueno, es el rango actualmente el más difícil, obviamente después van a venir rangos más altos, pero hasta ahora amigos es el rango más difícil que me costó conseguir, muy difícil amigos, ya sabes, seguime lo que es playback, hoy se actualiza lo que es el juego, estaremos amigos en directo, obviamente esperando lo que es la actualización, así que amigos en la descripción tenéis lo que es el link, seguime amigos por playback, ahí hacemos directo, carriamos, jugamos y demás. Así que seguid por ahí y recordad amigos utilizar el código emperador para comprar robux o premium, si vas a comprar robux o premium utilice el código emperador, ayudas mucho a lo que es el canal. Y bueno, amigos somos rango mago, el siguiente rango amigos, siguiente rango, es el rango, vamos amigos que es demonio, vamos amigos a ver cuánto, hay que ver si me alcanza lo que es la moneda. Rango mago, rango mago, 2.87, amigos me faltan monedas, bueno vamos amigos a tener que esperar o farmear lo que es el oro, las monedas, pero bueno amigos te pide requisito amigos, requisito, 100 trillones de cada uno. Recién lo acabo de completar, tengo 100 de fuerza, 104 de defensa, 101 de energía, porque cuesta tanto, porque como no hay zona de entrenamiento, hoy se actualiza lo que es el juego y va a haber, como no hay zona de entrenamiento, cuesta mucho amigos, imagínate que estamos consiguiendo 100 trillones en un área de entrenamiento de un billón, ¿te entiendes? es mucho amigos, es mucho. Entonces, y aparte amigos, ojo, estamos intentando amigos también, conseguir lo que es la misión, ¿si? para lo que es el atómico, te pide 100 trillones de cada uno, obviamente no tengo, porque, digamos, la misión la empecé tarde a reclamar, entonces, bueno, no tengo 100 trillones, porque empieza a contar una vez que agarra lo que es la misión, vamos a conseguir lo que es el atómico, te pido, digamos, te da 2,5 millones de monedas, y creo que no puedo completar nada, como para decir, bueno, por lo menos, no, no puedo. Vamos amigos, vamos a tener que farmear, en el boss, amigos, vamos a farmear en el boss, lo que son las monedas, para poder conseguir los 2,87, era, amigos, es una banda, no, acá no, 2,87, era, ¿no? 2,87, bueno, me falta, sí, un 100, 100k, nada, bueno, no es tanto, tampoco, pero, en el boss, quizás, pasa que es en el boss nivel 5, bueno, amigos, vamos a farmear, lo farmeamos y vemos que podemos conseguir. Lo más importante, amigos, es que, como hemos visto, el último rango demonio te va a dar 5.000 de monedas, obviamente, que a mí me va a dar el doble, porque tengo el game pass, me daría 10.000, 10.000 por minuto, entonces, 10.000 por 60 minutos, que es una hora, 600 por hora, por 24 horas, me daría 14,400 millones, ¿sí? 14,400 millones, que esto equivale a poder mejorar, en, digamos, en 24 horas, podría mejorar, otra vez, este, pero debería conseguir, eh, dos días, en dos días, puedo, eh, mejorar, digamos, dos días, me tardaría en mejorar lo que es, este, me hace un montón, eh, va a haber, va a tener que poner alguna forma de, poder, farmear monedas un poco más fácil, aparte del boss, porque, dos días para, para mejorar una estadística, me parece, me parece un montón, pero bueno, amigos, eh, vamos a venir a matarlo, Jerry, cuánto, no, no me voy a transportar a Jerry, amigos, porque, ahora matamos a, a lo que es el boss, y vimos Jerry, cuánto tiene de, 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 de power, yo estoy, tenía, amigos, 421, él debe tener como 500 trillones, ¿sí? o 450, sí, 450 trillones, más o menos debe tener, lo que es, eh, Jerry, está muy picado, amigos, está muy picado, así que, eh, primer farmeo, amigos, primer farmeo, así conseguimos monedas, eh, nos va a dar, este, creo que, no va a 20k, por lo menos, es poco, el boss del nivel 5, ya, sin, eh, 30k, pero bueno, vamos a ver, es igual, lo matamos, rapidísimo, ahí está, tuki tuki, recuerda, amigos, ahí está, bien, vamos a ver, lo matamos rapidísimo, ah, pará, no tengo la espada equipada, por eso no me dejó, tirar los poderes, ahí va, tuki, bien, me confundí, no se preocupen, igual, lo matamos rápido, ya, soltamos, tuki, ahí va, ahí va, bien, ahí está, me saca mucha vida, igual, eh, ahí, tuki, tuki, tiramos un poco, ahí está, los poderes, tiramos la B, ahí va, tiramos de vuelta, tuki, ahí va, bien, lo matamos, eh, 18k, igual, mira cómo sube, mira cómo sube, bueno, así, amigos, hay que hacerlo hasta el nivel 5, que seguramente cuando lleguemos al nivel 5 vamos a poder conseguir lo que es, eh, los 2.87 millones y vamos a poder reclamar y conseguir lo que es el rango máximo que, eh, se está haciendo desear, eh, muy difícil, acá ya hemos reclamado todo, 29 minutos, tema auras, estamos, bueno, se, se me salió el juego antes y no pude, F, no pasa nada, así que, eh, lo que sí me gustaría es conseguir, ¿qué hacemos? tiramos 47 giros, tiramos por cualquier personaje y vemos si podemos conseguir el golden, porque con el golden son 20% más de monedas, digamos, matamos al boss, me haría 20% más y así, sucesivamente, sería una locura, eh, sería muy bueno, amigos, y amigos, ahí lo matamos de vuelta, eh, 2.78, estamos cerca, amigos, ahí lo matamos de vuelta, 21k, cada vez a mí, este va a dar nada mucho más, obviamente, eh, 2.78, necesitamos 2.87, vamos, amigos, a seguir, eh, seguimos, amigos, matando lo que es el boss, a ver cuánto nos da, amigos, ahí lo matamos otra vez más, estamos muy cerca, ahí ya estamos muy cerca, bien, 2.83, yo creo que lo matamos una vez más y estamos, eh, lo matamos una vez más y estamos, porque en dos minutos me da, me da 5.000, estamos ahí, eh, una cosa importante, amigos, antes de que me olvide, este va a ser el nuevo aura, van a venir nuevos auras, este va a ser uno de ellos, eh, no sé si va a ser el mejor, pero se ve picado, se ve picado, yo actualmente, actualmente de auras vengo muy mal, eh, de auras vengo muy mal, no me sale, hace días, que no me sale, amigos, me faltan tres, espero poder completarlos, raro, difícil, pero lo vamos a lograr, ahí lo matamos de vuelta, excelente, 2.87, bien, amigos, lo hemos conseguido, hemos conseguido, eh, a ver, amigos, a la 1, a la 2, a la 3, rango demonio, ahora sí, amigos, ahora sí, somos rango demonio, demon, nivel máximo, rango máximo, quiero ver cuánto tiene Sherry, eh, da un segundo, no, eh, pvp desactivado, tiene que aportarse a Sherry, a ver, 4.57, no tiene, a ver, no tiene mucho más, pero, ah, está entrenando lo que es energía para poder, eh, como es, eh, conseguir lo que son los 100 billones, entreno por 3 billones, eh, y cuando entrena mi personaje, entrena por casi un billón más, eh, acá podíamos entrenar, igual lo vengo entrenando, creo que voy a terminar entrenando lo que es defensa primero, porque ya estoy capaz que mañana me despierto, eh, pues ya de noche, y ya tengo 100 trillones acá, porque si yo, es claro, prefiero completar defensa, después completar lo que es energía, y por último lo que es fuerza, igual ya mañana, hoy ya sacan lo que es, eh, las nuevas cenas de entrenamiento y va a ser mucho más fácil, así que bueno, amigos, espero que te haya gustado lo que es el video, somos rango máximo, rango demonio, estoy muy contento, los queremos, adiós guapos.